¿Cuáles son los motivos por los que la Junta ha vuelto a dejar tirados a los vecinos y a las vecinas de la comarca de Guardo al no implementar el año pasado, en el año 2018, como habían prometido, un servicio de UbiMóvil 24 horas al día? Muchas gracias. Para contestar, el consejero de Sanidad. Gracias, señor presidente. Un pequeño matiz, si me lo permite. Dice usted, se lo hemos puesto muy fácil, porque esto ya estaba en una ley, se lo hemos puesto muy fácil. Insiste, le recuerdo que en el año 2011 ustedes no estaban aquí. Ustedes llegaron un poquito después. De manera que no es que nos lo pongan fácil. Yo se lo agradezco todas las facilidades que usted nos pueda dar. Pero lo que no le puedo agradecer es que usted, de nuevo, se lo he dicho antes a su compañera de grupo, diga las cosas a medias. Saca usted una foto, en la que, por cierto, yo no estoy especialmente sonriente. No suelo sonreír mucho. No, poco. Y, dice usted, se comprometieron a implantar un UbiMóvil en Guardo. Y eso es cierto. Pero usted, que es una persona a veces rigurosa, debería leer el comunicado entero. Ya lo he visto. Ubi Guardo ya. Me está escuchando, señor López Prieto. Lea usted todo lo que dijimos. Porque el compromiso era UbiMóvil en Guardo. Pero se lo voy a leer. Seguro que usted se lo ha leído. Se decía en el segundo párrafo. La puesta en marcha de este servicio queda condicionada a la disponibilidad de profesionales. Me parece que es algo sensato. Y se señalaba después. La dificultad de incrementar, dada la actualidad, no existen profesionales disponibles. En la Bolsa de Empleo no existen candidatos para ser contratados. Usted no es consciente de esa realidad. Añade a este tema las dificultades que hemos tenido para la cobertura en la plaza de pediatría en el Centro de Salud de Guardo. Dice, no han hecho nada. Y sabe usted que no es cierto. Usted sabe que en las últimas oposiciones para especialista en pediatría, la primera plaza que hemos ofrecido a los opositores ha sido la de pediatría en Guardo. En segunda resolución, plaza en pediatría en Guardo. En la tercera lo mismo. En la cuarta lo mismo. Convocamos concursos de oposiciones. A los opositores les ofrecemos en primera instancia la plaza de Guardo. Y no lo hemos conseguido. Tiene usted razón. Y sabe usted que este es un problema que no solo puede resolver la comunidad autónoma. Cuando hay déficit de profesionales, de especialistas. Es paradójico, pero es así. Y sabe usted que está ocurriendo en toda España. Y que aquí, en Castilla y León, el 8% de las plazas de pediatría no están cubiertas por especialistas. Pero le digo más. Mañana traemos una iniciativa a las Cortes. Entre otras cosas, para incentivar el puesto de pediatra de Guardo. Para pagarle más a quien ocupe ese puesto de trabajo. Estoy segurísimo que usted y su grupo van a apoyar esta iniciativa. Así no nos van a poder decir que no hacemos nada. A ver quién es el que no hace nada. Apoyen esta iniciativa para cubrir los puestos de difícil cobertura que traemos mañana en un proyecto, en un decreto ley que se va a votar en la Cámara. Muchas gracias.